Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, hay una colecta solidaria para darle una mano a Leonel, que es un niño que tiene un problema, ha sido diagnosticado con neumotórax. Vamos a hablar con su mamá, Maricel Leumann. Maricel, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, de nada. Cuéntanos un poco qué fue lo que le ha pasado a Leonel. Yo el día 12 de febrero lo llevé a la guardia, me dijeron que tenía contractura muscular y me lo mandaron de nuevo para la casa. El nene a raíz de eso, el dolor nunca se le fue y empezó a tener problemas respiratorios, a estar fatigoso, tener fatiga, de alimentarse al desalimentar bien, pero había dejado de ser deporte, no tuvo ningún golpe, ni nada. El día lunes, los llevo, lunes pasado los llevo a la salita que le hagan un control y me lo derivaron de urgencia al hospital, Sati. ¿Ustedes han anteriormente habido a la guardia del Sati también? También, sí, sí. De ahí lo intervinieron rápidamente quirúrgicamente, le pusieron un tubo toráxico, que hasta ahora se encuentra con esto, y nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tuvo que ser derivado para acá, porque allá no se encuentran los instrumentos necesarios para poder seguir interviniéndolo. La hora, a las 5 de la tarde le van a hacer una biopsia para ver cómo sigue todo, pero están todo el tiempo atendiéndolo, haciéndole placas, ecografía, análisis. Y es complicado, está complicado. ¿Le explicaron cómo surgió esta situación, por qué se dio? No, no es lo que están tratando de encontrar. Quieren descartar que sea tuberculosis. Decían que en Bienma hay mucha gente con tuberculosis, pero él nunca estuvo en un lugar cerrado más que en la escuela. que, digamos, en la escuela no dejan entrar ni siquiera chicos ni tosiendo, o sea, él va a la escuela 154, en el barrio San Martín, una tarde. No, no, y el problema empezó ahí en el barrio, digamos, en la calle. Claro. ¿Qué edad tiene Lionel? 14 años tiene. ¿Y hasta el momento nunca había tenido una situación de estas características? No, no, nunca, nunca. Él tuvo neumonía, bronquiopasmo, cuando era chico hasta los 6 años, y después ya de ahí cortó y no tuvo nunca más nada. ¿Tienen, saben hasta cuándo van a estar en Buenos Aires? Sí, tenemos para rato. Más de un mes, un mes puede ser menos, pero es una evolución también del pulmón. Claro. Bueno, y ustedes están haciendo una colecta solidaria. ¿De qué manera puede colaborar el vecino? Sí, de ahí la gente compartió mi CBU. Sí. Bueno, cuando... Mi nombre es Dauman Olga Maristel, le va a saltar así, cuando quieran depositar o hacer algo. No sé, nunca hice esto. Claro. La verdad que es la primera vez. ¿Por ejemplo, por Mercado Pago le pueden hacer aportes? No, no tengo Mercado Pago, me lo dieron de baja, por una situación que tuve. Ajá. Y abrieron otra cuenta con mi nombre y están estafando gente con eso, pero ya está todo denunciado igual. Ajá. O sea que entonces, por Mercado Pago, que nadie haga ningún tipo de aportes. No, no, Mercado Pago no, porque no tengo. Está bien. La cuenta es de BNA, de Banco Nación. Sí. Y ahí el CBU que se está corriendo y compartiendo ese. Está bien. Bueno, sí, nosotros lo tenemos, así que después lo vamos a dar a conocer. Buenísimo. Así que, este, y también seguramente debe estar en sus redes sociales. Sí, 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 lo han compartido en redes sociales también, en Instagram y en Facebook. En Facebook yo salgo como la escorpiana o una maricela human. Ajá. ¿Así lo encuentran? Claro, sí, sí. Ajá. Bueno. Y en Instagram también lo mismo. Me decía que era entonces. ¿Cómo? ¿Cómo lo encuentran en Facebook? Eh, Maricela human. Ajá. Ah, le había entendido la escorpiona. ¿Cómo? Le había entendido que me había dicho la escorpiona. No, no, antes estaba como la escorpiona human, pero me lo cambié. Ah, está bien. Entonces ahora lo encuentran así como Maricela human. Maricela human, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, Maricela, ojalá que se resuelva pronto y que pueda recuperar su salud lo antes posible el de Lionel y que los vecinos le puedan dar una mano. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que una rema no me están dando porque está todo complicado acá. Ajá. ¿Usted vive en el barrio San Martín también? No, no, yo soy de Linalauquén. Ajá. ¿Y él va a la escuela de San Martín? Sí, él va a la escuela del barrio San Martín. Secundaria, tercer año. Está bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta pronto y que mejore todo pronto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, así hablamos con Maricela Leumann. Yo te voy a dar a conocer su CBU para que puedas tomar nota. Es 011-054-693-0054-61377-533. Te lo voy a repetir para que puedas tomar nota. 011-054-693-005-461377-7533. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24-7. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Y dos comunicaciones se agrandó. Cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares. Audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.